En realidad no es un corte de energía, sino una indisposición de la línea de 132 kilovoltios de la empresa Transnova que solicita en el tramo Sendachada-Tartagal, solicita la línea para hacer mantenimiento preventivo de dicha línea. Al salir esa línea de servicio, la energía va a ser suministrada por la generación local. Lo que puede implicar es un corte, digamos, una indisposición de la línea de 10 horas, desde las 6 de la mañana a las 4 de la tarde. Lo que puede significar que entre las 6, digamos, al entregar la línea y al recibir la línea, se produzcan algunos cortes en la ciudad por los trabajos propios de reposición de la línea. ¿Cuáles son las recomendaciones que se dirá a la comunidad? No, o sea, la generación, al reemplazar la generación por generación local, digamos, no hay ningún tipo de problema. Lo que sí puede ver, causar alguna molestia entre las 15, 30 y las 17, que puede haber algunos pequeños cortes en algunas zonas de la ciudad, que es, digamos, no hay forma de no cortar para que vuelva el sistema. Entonces, ese es el inconveniente. ¿Va a ser desde las, desde qué hora? Desde las 6 de la mañana hasta las 16 horas está previsto. A veces los trabajos se terminan antes, pero ese es el horario que tiene la empresa Transnova solicitado para hacer el mantenimiento en la línea. ¿Podemos tener nosotros un corte a las 6 de la mañana? Capaz que pase hasta desapercibido. Claro, puede ser a las 6, hasta las 6 y 15, 6 y 20, hasta que tomemos el sistema. Y después, entre las 16, 15, 45 hasta 16, 45 en un lapso de ese tiempo. Generalmente, a las 6 de la mañana no se produce porque como hay baja carga en el sistema y todo eso, podemos absorber toda la carga. A las 16 ya es un poquito más complicado. Y se lo hace en un día domingo porque, digamos, se trata de afectar la menor cantidad de clientes posible, comerciales y todo eso. Y, ingeniero, con respecto al tema de las temperaturas, si nosotros tenemos temperaturas como las que hemos tenido en los últimos días, de 40 grados, de superiores a 40 grados, ¿se puede sentir más? ¿Pueden verse afectados algunos sectores de la ciudad con cortes? No, 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 porque... ¿Tienen la suficiente... Por, digamos, tenemos la generación que tenemos 3 centrales, digamos, que sumadas a las 3 centrales, superan la potencia de la demanda? O sea, sería la de Piquirenda, la de Soenergi y la TG23 de propiedad de Dereza.